Carolina me hizo un montón de videos, verdad, me grabó como 10 veces, de las 10 veces, una vez me vino a dejar nada más y eso es... Manda a comprar tortillas. Para una vez. Buenos días. Buenos días. Bueno. Carolina. Carolina. Buenos días. Buenos días. Ah, bueno. Jenny está aprovechando que usted está aquí. Sin problemas, sin amar conflictos. Yo le quiero preguntar que por qué usted dice que yo le prohibí entrar a la Casa de León. Para que explique en qué momento fue. ¿Por qué? Y ahora mismo porque esos títulos donde usted viene y quizás pues no ponen vuelo a mí, verdad. Ajá. Si vamos a arreglar las cosas de esa manera, civilizadamente, creo que las dos tenemos educación. Ella estaba estudiando incluso en la misma universidad donde yo estudio. Basado de esa manera, muchas veces usted se ha dirigido en los videos diciendo profesionalmente, tirándome la chiburita a mí. Seamos sinceras. No vamos a levantar la mano y luego esconderla. No, correcto. No puedo levantar la mano siquiera para que se quiera. Claro, no tengo la pena. Me van a pelear. Entonces, considero que cuando alguien tiene comprensión de lectura, puede leer base a bien como son los títulos. Los títulos llevan signos de pregunta. Correcto, es lo que yo siempre digo. Ya ve de que usted viene y los coloca y las personas en ese aspecto no lo toma así. Yo corrijo y a ustedes nunca aquí les he dicho no vengan ni a usted ni a sus compañeros de trabajo ni a ningún canal. Usted antes de la operación no se apareció porque doña Elena me dijo y le preguntó a los vecinos. Verdad, usted sabrá sus motivos. Usted dijo que iba a tomar la batuta de la operación. Verdad, yo no sé porque doña Elena no quiso, por lo que me enteré ya no quiso. Pero si yo me comprometo, pues yo pienso que usted le hubiera dicho a doña Leona. Mire doña Leona. Voy a hablar, permiso. Mire doña Leona, tenga tanto dinero. O sea, está cumpliendo. Usted prometió. Tomó la batuta, entonces aquí está el dinero. Usted no quiere que yo la lleve, pero que se hubiera sido otra persona. Vale. Entonces, yo lo único que pido, verdad, es de que... Pues tal vez ustedes trabajen como han estado trabajando. Sin que ustedes vengan y quizás vengan a ponerme mal a mí. Verdad, porque usted viene. Usted sabe cómo son las personas, ¿verdad? Y uno hace una cosa y inventan un montón. Entonces, su gente o no sé, pues viene y me empieza a decir un montón. Usted dice las gotas y otras cosas. Yo simplemente quiero que me deje hacer el trabajo tal y como yo lo estoy haciendo. Pero no le estoy agarrando. Usted me hizo responsable. No, pero usted viene y me pone mal a mí. No. Si tanto usted era de colocar... Sí, cada quien se conoce lo que le corresponde. Correcto. ¿Usted se considera que usted es lo que yo le escriba mi título? Solo eso, dígame. ¿Usted se considera que...? No, pero por el ataque de las personas. Entonces, yo solo le digo que usted corrija sus títulos. Eso es lo único que yo le pido de favor. Es que usted a mí no me va a identificar cómo trabajar. Porque mire, usted en la operación hizo lo mismo como hizo con Yuri. O sea, ya estaba Yuri aquí y yo andaba con cara. A veces, a veces, que la de Yuri... Y simplemente, usted graba. Yo creo que por ética, usted habla de educación, por respeto a usted. Exacto. Y gracias a Dios, ya va a terminar. Pero usted sabe de que si yo estaba haciendo trabajo, tenía que esperar, por respeto y por ética que usted menciona, que yo subiera el video. Es que usted a mí no me va a cortar de mi manera de trabajar. Pero simplemente, yo le voy a decir nada más eso de que no venga y que corrija sus títulos. Porque usted decía la batuta aquí, tanto que dijo esto y lo otro. Pues como le digo, usted sabrá con doña Leona. Bueno, usted sabrá con doña Leona. Simplemente, pues si yo me hubiera comprometido antes, yo le doy el dinero a doña Leona. Porque yo me comprometí, por todo lo que usted ha generado anteriormente con doña Leona, seamos conscientes de eso. Y pues yo hubiera dicho, no, pues que la lleve Yanny o la lleve a otro canal. Pero por lo menos, es lo único. Usted vino esa noche, trajo unas cositas. Y pues igualmente, eres para doña Leona, vamos, para mí. Y pues igualmente, eres para doña Leona, vamos, para mí. Entonces, es lo único. Bueno, ahora, ¿me permite algo? Sí. Haciendo énfasis de la manera de trabajar, creo que cada quien tiene estrategia. Hasta ella tiene estrategia porque ha buscado la estrategia. Porque dejó de venir como un mes cuando ya no estaba grabando con bichota. Eso no lo vamos a negar. Desde que tuvo problemas con bichota, que la estaban acusando de dinero, de esto, de robo, de un montón de cosas. Dejó de venir. Vario tiempo dejó de venir con doña Leona. Yo soy constante desde antes que Carolina viniera. Luego parecía con la estrategia. Tenemos una amiga en común. Teníamos. Parecía con la estrategia de que doña Leona iba a venir ahí acá a visitarla porque la iba a patrocinar una marca. Entonces, resulta que a la amiga yo le conté exactamente que yo estaba visitando a doña Leona. Después de que yo visité a esta amiga, ella empezó a venir con doña Leona. Entonces, con la estrategia. Yo corrijo algo. Eso de la amiga que dice aquí Yanny, pues ella también tiene problemas con la amiga. Entonces, la amiga nunca me dijo nada y se lo digo de aquí de frente tal y como la amiga se lo dijo a usted. Y yo creo que aquí no hay necesidad de meter a terceras personas. ¿Podrías ir hablando? No, Yanny, es que simplemente yo lo único que necesito es esto y usted viene y mire, imagínese ahorita usted me está inventando cosas. No, no le estoy inventando. Incluso yo puedo venir y traer a mi amiga y me dice marca de qué marca. Claro. Si yo me desaparecí un mes, Yanny, porque yo tengo cosas que hacer. Ahí están las boys donde ella me dice que usted vino por una marca. ¿Quiere que las ponga en el video? ¿Las puedo poner? Pues yo no sé de qué marca porque gracias a Dios. No sé exactamente. Si hubiera sido una marca, vino usted. Pues ahí, pues Yanny ha salido patrocinada a la marca. Mira Carolina, yo a mí exactamente de qué manera trabajo estoy con Aña Liana es su decisión. Yo le respeto. Haga lo que usted tenga que hacer. Si usted quiere, busque sus estrategias de trabajar. Yo con ella creo que la vengo visitando desde hace tiempo. Usted entró a lo de los videos. Pude venir hasta ahorita, pero tuve los pantalones bien puestos que usted no tuvo para hacer la operación. Los pantalones bien puestos que usted no tuvo para hacer la operación. Usted dijo que iba a tomar la batuta de la operación. Verdad, yo no sé por qué Yanny Hernán no quiso, por lo que yo me interesa no quiso. Sí, pero tuve los pantalones bien puestos que usted no tuvo para hacer la operación. Y si quiera ayudar a Aña Liana. No, se equivocara. O también hay valor de decir que no traes solo un pan, no traes solo todo. Mínimo trae unos lo que sea, tres docenas, cuatro docenas de Sanzuri Vans, porque usted sabe. ¿Quién le pregunté a usted? Doña Liana necesita algo? No, lo tengo todo bajo control. Yo tengo todo lo que ella necesita. Usted no vino antes de la operación, mandé a mi equipo de trabajo, lo mandé a la cinta. Yo no estoy peleando. ¿Cuántas veces le preguntó Moreno y Mayala si querían que la operaran? Pues si ya meten a las personas, pues ella sabrá, yo voy a hablar con esa mujer amiga que ella dice. Se le preguntó muchas veces, pero ahorita no me está dejando hablar. Me pidió el espacio, pero definitivamente no me deja hablar. Aquí sí que no estamos peleando ni nada. Es ilógico, Carolina, que me digan no estamos peleando cuando ni siquiera me da el propio espacio para hablar. Usted habla de respeto, por lo menos si me hubiera dicho que yo no quiero hablar, hubiera dejado que terminara el video y hubiéramos hablado con mucho gusto. Sí, pero hay cosas que usted está hablando más que... Yo sé que esto lo hace con estrategia por sentirte un poquito valiente y por generar un poco de vistas en sus videos. Y no tenga pena. No sé como usted porque no vine a aprovecharme de la operación. No se me aprovecharme de la operación. Y no tenga miedo para que se vea un poquito más. No se me han pasado. Quiero un poco. 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 Paloma, ¿cuál paloma? Paloma, 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 paloma. Ay, un paraguas, gracias por la razoné. Gracias mi baby, gracias mi baby, gracias por estar allí con ella. Vamos, regalos, vamos mis amores, díganle, vamos. Vamos mis amores, vamos mis amores. Vamos mis amores, vamos mis amores. Plomo, 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 plomo. Tira plomo, 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 plomo. Me robió la piel a guantes. Pregunte quién tiene guantes. Tira guantes, 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 guantes. Yo quiero aguantes. Guantes, 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 guantes. Yo quiero aguantes. Guantes, 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 guantes. No me voy a aprovechar de ninguna operación. No, yo en ningún momento me aprovecho de ninguna operación. Varios videos hice y si usted tiene el tiempo como para darle créditos a otras personas. No te lo sé, porque él sabe que todo esto requiere de tiempo. Entonces, si no tiene tiempo, no se debe adelantar a hablar. Muchas veces en los videos yo coloque quien esté dispuesto a operar a doña Leona y la convenza, aquí está el dinero. Muchas veces lo dije. Que usted no lo haya visto y no se haya acudido a mí a pedirme ya ni el dinero. Bueno, pues que no era con doña Leona. Entonces, ¿por qué? No, Carolina. Me parece ilógico que a su nivel psicológico se ponga al mismo nivel de doña Leona. Cuando sabe la manera de cómo es doña Leona. Doña Leona un día la quiere usted, otro día no la quiere. Un día me trata bien a mí, otro día no me trata bien. Entonces, es ilógico de pensar, mamita, que yo le voy a dejar una cantidad de dinero a ella. Cuando a veces a ella misma se le ha perdido dinero dentro de su casa. Entonces... Ahí sí lo sé. Ahí sí lo sé. Ahí sí looked. ¡Suscríbete al canal! 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 Carolina me hizo mucho daño en cierta forma, me dijo, vengo a dejarle una ayuda, me va el nombre y me contó, me contó 2500, pero esta vez fue la última vez que le vi la cara, ahí en mi cuarto y me dijo, aquí le debo esto, me dijo, yo siento que, señor, yo debo cuatro, le dije, a mí no me alcanza este dinero, ya el hermano se había metido el dinero en una mochila, ya el hermano se había metido el dinero en una mochila, todavía la alcancé, así, el teléfono, le dije, señor, Carolina, este dinero a mí no me alcanza, yo debo, señor, le dije, yo no me alcanza, yo no me alcanza este dinero, vení, le dijo al hermano y le salvo la mochila, así, vení, te voy a dejar otro 200, bajó el cíper y sacó, yo voy a dejar esto, entonces me dijo, me dijo 400, que sale, fue lo único y que, mire, ya no más, me dijo que le desocupé y con qué dinero lo hace, no tengo, le dijo yo, ya no tengo piso para poder desocupar, ahorita hace tres días me dijo, si usted no puede, me dijo, en realidad mejor desocúpeme. Me dio el dinero, si ella lo tiene todo, tanto el mío, como el de Blanca, el de miña Margarita, el de todos, y el de todos tiene esa mochila. Yo no tengo dinero, si yo tuviera dinero, no anduvieran esas penas de cargo, si yo tuviera mi dinero, que ella me tiene, yo no anduviera aquí en la calle, yo estuviera vendiendo, estuviera una mibentecita, yo no tuviera necesidad de andarme conmigo en la calle. Esta es mi denuncia, que le fui a hacer, que disculpe, pero ya no, ya me cansé de estarla esperando, y de estar, esperar y esperar y esperar, y la señora Carolina no se atoma, para nada, y cuando me mira en la calle, no me da la cara. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Yo soy la mentirosa y la ladrona o qué? ¿O quién? Yo ya me cansé, y eso que diga que uno la está ofendiendo, ella lo sabe por qué es, porque yo estoy reclamando lo propio, no estoy reclamando nada que era de ella. Ella nunca nos dio algo que era de su trabajo de ella, era del trabajo que las buenas personas nos mandaban. Entonces, eso es lo que yo vengo a reclamarle, y si ella, algo me pasa a mí o a mi familia, sobre ella, porque yo no tengo enemigos, no tengo enemigos para decir que los enemigos me van a hacer algún daño. ¿Me hace favor de mi dinero a las buenas o en el juzgado? Porque hoy sí, ya la tenemos en el juzgado, y nos va a hacer el favor de entregarle a ustedes nuestro dinero. Toda la vida andaba ocupada, y estaba lejos, o andaba haciendo sus cosas, y la gran diosa nunca la encontré. Mi carreta de papa nunca se vio, ¿qué es lo que ella quiere? ¿Qué es lo que ella está reclamando? ¿Qué es lo que ella está hablando? Yo sé cómo ella, debería estar callada. Entonces, ¿qué es lo que ella quiere? ¿Y qué es lo que ella anda reclamando? ¿Y qué es lo que ella anda hablando? ¿No? Yo así como era. Y así le estás callado en eso. Vamos todo, vamos todo. Se va a arreglar mi pulmón. Ya no aguanta hablar. Ya no habla, ya no diga nada. Oficina de último momento. Último momento. Llegó la flaquita, llegan las tres denunciantes. Y resulta que a doña Blanca le van a dar cinco mil quetzales. Y a las otras tres, tres mil cada una. Que tengamos que lidiar porque algún padre esté en el vicio. Esté en el alcoholismo. Una mamá esté metida en el alcoholismo. Y no sepamos cómo sacarla. El exnovio se comunicó conmigo. Para enviarme fotos. En las cuales yo las pudiera divulgar. O sea, ni al caso. Yo respeto la vida personal de cada persona. Pues esos mensajes hasta están en la página. Y yo incluso hasta le puse sosiego al chavo. Y le dije, hey, no. Gracias. 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 Gracias.